Horóscopo semanal Aries del 7 al 13 de noviembre. Está saliendo a la luz algo que has hecho. Parece que ya no puedes tener ningún tipo de secreto, Aries, porque todo, antes o después se sabe. Estás aprendiendo mucho en estas últimas semanas y eso te va a servir para un futuro. Empiezas la semana un poco cabreado, con todo el mundo y a la vez con nadie. Es como que sientes que no puedes ser libre al 100% porque te critican, te buscan y te acribillan. Por momentos, desearías desaparecer y vivir para siempre en una isla desierta en la que absolutamente nadie pueda saber de ti. Este martes vuelve a haber un eclipse, esta vez lunar. Aries, atento porque puede haber sorpresas en tu cuenta bancaria. Ya sabes que las cosas ahora no están para echar cohetes y tendrás que empezar a controlar un poquito más tus gastos si no quieres ponerte en peligro. Esta semana haz todo lo posible por tomar decisiones inteligentes. Nada de tonterías, Aries, cierra el grifo y corta con los gastos innecesarios. Es momento de empezar a ahorrar porque se vienen curvas. Esta semana aprovecha para reflexionar sobre todas tus acciones, si de verdad has hecho bien o no. Ahora lo que necesitas es muchísimo tiempo para ti, a solas, sin saber nada de nadie. Pero, Aries, al final eres un animal sociable por naturaleza y no puedes evitar rodearte de gente. En el amor, esta semana no te metas en líos que después vayan a ponerte en el punto de mira otra vez. ¿Realmente te merece la pena ese beso que sabes que después va a meterte en un lío? No le des el gusto a nadie de tener cosas de las que hablar de ti. Esta semana es mejor quedarte solo, antes que la gente vuelva a criticarte. Ahora es momento de centrarse al 100% en tus proyectos, Aries. Si inviertes toda tu energía y tu tiempo en ello, te aseguro que nada va a salir mal. Necesitas despejar tu mente y qué mejor manera que hacerlo mientras eres productivo. A tope con ese cambio de mentalidad. ¡Feliz semana!